Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en una nueva serie Hoy empezamos Resident Evil 3 Remake Vais a tener unos capítulos de 30, 40, 50 minutos Dependiendo obviamente del contenido de estos capítulos Pero bueno, espero sinceramente que os guste muchísimo Os pediría un retito de 300 likes Y os digo que va a molar mucho, os va a gustar bastante esta nueva serie Porque, hostias, me pego unos sustos que te cagas Ya sabéis que yo para los juegos de miedo, terror, horror Soy bastante caqueta en ese sentido Pero bueno, soy bastante asustadizo en ese sentido Lo he hecho un placer, espero que disfrutéis muchísimo Y obviamente creo que al sky con un buen comentario Obviamente con un buen like Antes que sí, hasta ahora Raccoon City es una metrópolis industrial situada en ningún sitio ¿Por qué no me ha dejado leerlo? Perfecto Uy Toma Se ha declarado el estado de emergencia El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados Qué guapo, el puto símbolo de Umbrella, eh, tío Compromiso, honradez, integridad Estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación Pues tienes una pinta de... Vamos, de malo que no veas ¿Por qué sale todo el rato por aquí lo de Steam? Está bugueado, tío Y son estos fundamentos Los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos Tiene pinta de malo que te cagas, eh Wow Oh Mama Pues empezamos bien ahí con el centro Tengo que decir que no me pasé... Bueno, no me pasé Jugué solamente al Resident Evil 2, ¿vale? Porque en su momento no tenía consola ETC Y bueno, Resident Evil 3 no tengo ni idea, ¿vale? Ponía el código Nemesis ninguno Algo así Bueno, se supone que ese es Nemesis, ¿vale? El maestro El monstruo malete ¿Ya estamos por aquí? ¿Ya estamos jugando? No lo sé Al principio cuando he entrado a probar la sensibilidad digital He dicho, tío ¿Por qué se ve todo como en blanco y negro? Todo tan apagado y tal Y en plan, digo Que extraño, ¿sabes? En plan ¿Qué demonios? ¿Qué pasa por aquí? ¿Vale? En este caso empezamos en primera persona Aunque supongo que luego nos pondrán en la tercera persona que tenemos Eso Como estamos acostumbrados a ver ¿Vale? Parece ser que está Bueno, está todo No sé Mucha lluvia Más o menos Iba a decir ordenado Pero bueno, hay un par de cositas aquí sucias y tal ¿Vale? ¿La puedo abrir? ¡Hola! Vale, somos Jill Valentine ¡Hola! ¡Toma! Vale, vamos a mover El grifito Porque el agua se gasta La morición Es que mareó, ¿verdad? What the fuck Vaya Cometió la automorición Vaya, ha sido un sueño Yo pensaba que me había pasado ya el juego Ok Mejor mes de mi vida Pues eso parece Vale Madre mía André que tiene que ver mucho lo anterior con esto Está todo un poco Mech Todo, todo Madre mía Está todo súper desordenado Vale, la lucecita Tenemos ahí Una caja de De wet jazz Al menos no sé qué es eso exactamente La verdad No soy policía ni científico Estuve viendo si podía meter Ahí va Estuve viendo si podía meter El tema de De más foe ¿Vale? Para poder tener un campo de división más alto Pero no puedo en principio ¿Vale? No sé por qué Pero no me deja ¿Otra vez igual? No, ¿eh? Actívale Ahora, vale ¡Mai! Que no, que mentira ¡Oh! ¡Qué bonita eres! Masala No sé, tengo como a A Mila Jovovich creo que era La actriz Que interpretaba Bueno, que la interpretaba ella y tal No sé La tengo como en muy gran estima Es como una súper heroína la tía Me he visto a las películas y tal De Resident Evil Ya las últimas eran un poco Demasiado flipados Sinceramente No he leído la fecha ¿Qué será? O sea, tengo todo hecho una mierda También te digo Mila Jovovich Mila Jojovich Jojovich Jovovich No me acuerdo Ahí está Hostias Qué susto Eh Eh Me cago en diez Hostias Ay Jugamos ya Pues estupendo Pues no sé Pero mejor no preguntarle Si tú mira para atrás Hostias Pero madre mía Jojones Claro, claro Acaba de hacer una pared Y obviamente Colocar eso en medio de la puerta Va a hacer que Sí, sí O sea Tiene mucha lógica Jojovich Madre mía No puede ser ¿Qué demonios? Hostias Pero bueno Joder Madre mía Acabo de empezar Coño Hostias Ay Que te coge Tira para adelante Tío Tío Me estoy cagando Tío Hostias Vale, como que habréis de ver Pues no estoy acostumbrado a jugar A juegos de miedo Terror Eh Ay Me cago en la puta Me parió Mero que estaba Echando el puto gas A la izquierda Ay Mi madre Acabo de empezar Hostias Tengo el pelo erizado Tú Como cuando me voy a pegar Igual Me cago en la virgen del car Uh Dios Uy, lo que hace frío Estoy ya Uy, me pica todo el cuerpo ya No, sí Encima No puede ser Tío Ah, que tengo que esquivar No, no ¿Pero qué dices? Ay Hostias Tío Uff Voy a sudar Pero sudar en frío Pero corre Hostias, corre Menudo pausa ¿Qué coño menudo pausa? Tío Va a ser así todo el juego Porque me voy a cagar La verdad No voy a engañarte Uh La pasilla acaba de empezar Pues menos mal Sal de la ciudad Vale, está muy bien La verdad Hostia, me pica todo el cuerpo No voy a engañarte Vale, vale Voy contigo ¿Vas a morir? Sí, ¿no? Ah, no ¿Estás bien? ¿Qué era eso? Ni idea Pero está obsesionado Con los dos últimos stars De la ciudad Tú y yo Oh, me pica la cabeza Tío, pica todo Vale, ese es de Raccoon Police Department Hostia, Vapani ahí arriba Tú El de medio Se parece Vapani Nunca entenderé Por qué las películas Y los juegos Ah, vale Así corre, perfecto Nunca entenderé Por qué las películas Y videojuegos Los helicópteros Se sobrevuelan En la ciudad tan bajo Tío, en plan ¿Por qué? No tiene ningún sentido Si no tienes Hola O sea, no sé No creo que eso Existe en la vida real O sea, el tema De que los helicópteros Se sobrevuelen En la ciudad tan poquito Hostias, corre Ah Eh, Jack, amigo Ya podéis abrirme La puerta antes de entrar Yo creo, ¿no? Perfecto Ahí está, claro Ahí va Sí, claro Maltrato, eh Eh, una pistola Ah, vale Digo, una Digo Hostias Apuntar Disparar ¿Podemos escapar? Sí, supongo que sí Vale, tiene mucha Así que es un poco tontería Disparar, ¿vale? ¿Qué munición tenemos? Cuatro balas Estás tú que le dispara Otra vez Vaya ¿Podría pasar por ahí? Sí, ¿no? Vale, perfecto ¡Hombre! Un bolleur Vale Vale Ah, vale Ese es el helicóptero Hablándonos Vale Sí, sí No Se va a encerrar, ¿no? La gente te saluda Aquí actualmente diríamos Bueno, hace tres semanas O un mes hubiéramos dicho Nah, no creo que la gente sea tan estúpida Pero después de haber visto el tema del coronavirus y tal Y la estupidez humana Diría que sí Por aquí O sea, diría que hay gente que haría eso No, me voy a quedar aquí mejor escondido No hay ventana ni nada para respirar Pero me voy a quedar aquí, ¿vale? Estoy más seguro que en cualquier otro lado Porque parece mentira Pero la realidad muchas veces supera la ficción Tal cual ¡Hostias! Vale, pero supongo que podría ir por aquí, ¿no? Vale Voy a intentar no matarlo Aunque tengo que matarlo Si, si, por cojones Eh, supongo que tendré que subir ¿Ya? Un tiro Dos tiros ¿Qué dices? ¿Ha muerto? Vale Y este voy a intentar baitearlo, ¿vale? Es que tengo una bala Y ya habéis visto que le he pegado tres tiros a la cabeza a ese Y pues como que no le ha pasado mucho Ahora viene otro grupo más, ¿no? Ah, no Venga, hombre, sí Antes te has abierto entero Ah, chucho Antes se ha abierto entero Y ahora casualmente no se abre Lógica este juego La forma de sobrevivir a una ciudad con zombies Comprando un papel de baño Totalmente Papel higiénico Segurísimo Los mercadonas Están vacíos de papel higiénico Ah, vale, tico, tico ¿Qué cojones hacen aquí los objetos? Vale, que es una azotea Pero de parking, ¿sabes? Un parking, vale, vale Me ha asustado No sé por qué, pero me lo esperaba Vas a dejar de decir lo siento a todo el mundo Que tiras un ¡Espacio! Sigue mirando Sigue mirando Que va a venir otra vez Es mi turno, cabrón ¡Oh, pali! Ah, mantén ¡Que me mata! Ah, que estábamos conduciendo ¿Y la última vez a ver ese cinturón? No Pues si no, no hubiera estado ahí Vale, vale Que hemos caído En plan Tío, me pica todo el cuerpo De miedo, eh Es como Terminator Pero a los putos zombies, tío ¡Hombre, Carlos! Me llevaré a un lugar seguro Vale, habéis podido comprobar Que tiene el brazalete De la Corporación Umbrella, ¿vale? Pero bueno, parece ser nuestro amigo Aliado Así que vamos a hacer caso a Carlos Alguien en confiar Carlos al recate Vale, lo entiendo Vamos, vamos Por esto no sé si os habréis dado cuenta Pero no me ha pedido permiso para tocarme Cuando me ha rescatado Vale Ahí va, macho Te prometo que estás en buenas manos Soy del equipo de prevención De desastres biológicos de Umbrella Bueno Pues no funciona demasiado bien, eh ¿Es en serio? O sea, ¿me tomas el pelo? Vosotros habéis provocado esto Díselo, díselo ¿De qué estás hablando? Aunque no me creas Yo voy al refugio ¿Vienes o no? Vamos Es por aquí Como me mete un guantazo, ¿sabes? Con el Vamos A ver, Carlos Mucho de rescatarme Pero me he dejado aquí sola Corriendo tranquilito, eh Joder Tengo que enfiar en Carlos ¿Quién si no tendría ese pelo tan sedoso? Soy una persona buena, hombre Vale, aquí es donde se empezaba la beta, ¿vale? Gracias Alguien educado Es un operativo de élite Del servicio de rescate Y tácticas especiales Su nombre es Algo Valentine Es Jig Encantado Jig Tengo un poco de Mi verdadero Soy el líder del escuadrón VCS Mijail ¿Mijail? Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles Genial ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible Está aislada Perfecto, entonces La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos Ah, perdón No muertos Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer ¿Puedes darles las gracias a tus jefes? Sí Bueno Estamos haciendo todo lo posible Si pudiéramos poner en marcha este tren Podríamos evacuar a unos cuantos Pero necesitamos ayuda Mis hombres no pueden con todo Vale Lo haré Pero lo hago por ellos No por vosotros Tranquila Si me gusta Todos queremos lo mismo Gracias Jig Mijail Víctor Toma Con esto estaremos en contacto Carlos Sé lo que es un agarro Gracias Lo primero es lo primero Tenemos que equiparte bien Tío, me han puesto bueno, eh A ver Habrá provisión Vale, Carlos Vale ¿Tengo balas? Tengo una bala Es por aquí, vale Exacto Pues sí Parece que le han mordido Bueno Igual sí, amigo En un futuro Cuando tú mismo te quieras Morder a ti mismo Vale Aquí va a haber El típico periódico Primera página de diario Asesinatos caníbales Toda la información En la gris mañana Del 25 de septiembre Un testigo muy nervioso Llamó al Raccoon Police Department Para informar de un asalto Un hombre descrito como Desaliñado Con pinta de vagabundo Atacó a un viandante Al norte del Museo Artístico Lamps Los policías que respondieron Descubrieron El cuerpo mutilado De una mujer cerca De un contenedor de basura Tenía docenas de mordiscos Por todo el cuerpo Y sus miembros Habían desaparecido Lo que indica Que es posible Que fueran devorados Es el tercer incidente De este tipo En Raccoon City Este mes Así que ¿Quién ha sido? ¿Quién está dándose Un festín de carne humana? Aquí en News Comment Tenemos la horrible sensación De que la enfermedad caníbal Que los pacientes Del hospital Spencer Llevan sufriendo desde agosto No se limita A la comida de la cafetería Vaya Son muy chistosos En este caso Al hablar de un caso De cannibalismo Nuestros reporteros Se han infiltrado En el hospital Spencer Han preguntado Lo que nadie Se ha atrevido a preguntar Y han vuelto Con historias de terror Que les encogerían En el estómago Pasen a la página siguiente Para leer el reportaje completo Lo harían Pero no hay más páginas Un XD muy grande La verdad Lo hace Teno Street Carlos No empieces Vale Aquí al 4 Que en la beta No supe como Oye perdón Que no quiero esto En la beta No supe como Como abrir esto Perfecto No se como Conseguir el cuchillo Perfecto Vale Ese tema de hierbitas No recuerdo para que era exactamente esta A ver Hierba roja nativa De las montañas Arklay No se puede usar tal cual Vale Hay que mezclarla con otra cosa Supongo que le da mejor O da Es que no recuerdo Comer exactamente Eh Daba como Más Mejora O sea por ejemplo Hay 3 plantas Vale La azul La verde Y esta La azul creo que era para El tema de Intoxicación No intoxicación no El tema de la De la infección Para quitarte infección El verde Era para curarte Y si mezclas Esta con las otras Pues se vuelve mejor todavía Bueno Bueno se lo ponen aquí coño Guía de bla bla Aquí vale Mezcla de gran potencia Y hierbas verdes Vale Mezcla de potencia máxima Hierba verde Más hierba roja O hierba verde Por 3 Vale ves Mezclando la roja con la verde Una top potente El spray de primeros auxilio No se puede fabricar Coge lo que puedas Perfecto Vale Pues tiene pinta De que es para ir detrás Aquí delante tenemos La máquina de guardado ¿Esto qué es? Vale Aquí es para poner algo Supongo Vale Guardado Por favor no apagues Perfecto Ya he guardado ¿Verdad? Sí Ya que rapidez ¿No? Uy que rapidez Tú Madre mía Es de que hace mil años Que no jugué a un Resident Evil Pero recuerdo que antiguamente Era lento de cojones El Taca 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 La máquina de escribir Más supervivientes Tenemos que mover ese tren Vale AVD Espacio Vale El meneíto Como yo lo digo Vamos a ir por aquí Vale Vamos a ver si podemos Vale Está perfecto La pistola Vamos a equiparla Aunque tenemos solamente una bala Vale Munición de pistola Perfecto 15 balitas Vale No sé si habría que apuntar Y darle a recargar O puedo recargar directamente Desde aquí ¡Hostias! Me cago en tu puta madre Y me muerde encima No Gasto cuatro balas Y encima me muerde El cabrón Puto suelo ¿Está muerto? No sé No Venga Y me muerde otra vez Me muerde otra vez No Sí Me acabará matando Mierda No Espérate que encima hay otro ¿No? Tío Pero Hola ¿Esto qué es? Dios ¿Pero qué ha sido? ¿Yo he hecho eso? Tío Es que no me lo creo Muy equis de todo ¿No? Y como estoy Me han reventado Y he gastado ya Siete balas Ocho balas Joder Vale Ya hay más zombies ¿Esto se puede abrir? No Porque necesita una llave de candado Es una llave para abrir eso Carlos Estoy en la avenida principal ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación Tendrás que dar un rodeo por un callejón Para llegar allí ¿Te refieres al que está en llamas? Puede Pero seguro que tú La reina de hielo Podrás apagar Soy el de esa hora Joder Eh, eh, eh Tranquilos, eh Vale Necesitamos una llavecita Por lo que se me parece La fuerza que tienen también los zombies ¿No? Lo que te digo Vale Pues todos estamos deseando Que explote eso Lo sé Calmad, calmad Guantalea, guantalea, guantalea Un poquito más Como diría la alobana A la parrilla ¿Esto qué es? Pólvora ¿Esto se hacía O era para Para conseguir munición? O para hacer munición Me lo he dicho No puedo recargar No tengo balas Es lo cierto Vale Pues parece que hay un montonazo De gente aquí Estupendo Eh, hasta luego amigos Espero que disfrutéis la visita Por la derecha Por la derecha Diría que es por la izquierda Pero por aquí Creo que hay que Coger algo Cosas Vale, estoy escuchando Ahí a alguien Perfecto Vale Al cuatro Una plantita No sé realmente Si el cuchillo Vale para Para pegarles a ellos Porque Ya os he visto Que le pega una puñola Guapa a todos ellos Y no va a funcionar mucho Vale, este creo que está muerto Pero escucho a alguien Que ese no, que no está muerto Está ahí devorando La cena Podría pegarle un tiro a eso Y que revintase todo Así que lo vamos a pegar ahí Sin querer Ahora sí, ¿verdad? Perfecto Lo he dicho Si me pongo a pegarle tiros Al cadáver este Eh Más polvo Vale, perfecto A ver Vale, esto es para Ah, vale, esto es para volver Al mismo sitio Vale, podemos bajarlo Y para otro momento Pues poder ir por ahí Perfecto Lo he dicho Si hubiera empezado Va a pegarle tiros y te lo hubiera gastado Cuatro balas en una sola persona Pues nada, le pego Hay un tiro a eso Y es por de todo Vale, hemos conseguido uno de pólvora Que en verdad sí que nos renta bastante Algunos objetos pueden combinarse con otros Ay, que me muero Me estoy convirtiendo en un zombie Tanto para liberar espacio Como para crear otro objeto nuevo Vale, a ver Vales de Parabellum Vale, con esto haríamos Las balas de la pistola Así que Vale, hace 15 Perfecto Química de principiantes Buah, esto es químico Y esto si lo combino con esto Esta mezcla Restaurar toda tu salud Perfecto Uy, madre mía Si lo hubiera es mito Vale, pues tal cual No voy a hacerlo todavía Porque creo que estoy bastante Bueno, a ver Estoy un poco jodido No vamos a engañarnos Pero bueno Tendremos que aguantar un poco Chavales, es lo que hay Balas Vales Vale, puedo recargar Sin hacer uso del apuntado Diario del dueño de la farmacia 24 de agosto Este nuevo tónico capilar de Umbrella Está volando de las estanterías Todos sus productos funcionan de maravilla Por lo que no me sorprende Ah, por lo que no me sorprende Me lo esperaba Así que hice un pedido gigantesco Mis instintos no me han fallado En serio No tengo más que beneficios Y cada vez lo conoce más gente Sin embargo He oído algunos rumores Sobre extraños incidentes Últimamente Igual debería Invertir en una buena caja fuerte Para guardar todo este pastizal Que me está entrando Es un poco, no sé, ¿no? Narcisista, ¿no? Todo ese diario ahí en plan Sí, es un diario para hablar de uno mismo Pero en plan ¡Oh, soy súper bueno ahora, tío! ¡Soy súper rico! ¡Sí! La caja fuerte nueva es perfecta Nadie sabe la combinación Cuando pone las letras en verde Porque son una pista, ¿vale? Ni siquiera mi querida esposa Es un secreto entre mi reina Aquacure y yo Y ella nunca se lo diría a un ladrón Aquí tenemos la caja fuerte, ¿vale? La cual luego veremos Ya que sé dónde está ¡Qué susto, coño! Hay aquí un puto zombie, ¿verdad? Sí, ahí está ¡Hostias! ¡Madre mía! ¡Qué potencia, ¿no? Y ese porque ha explotado de primeras Joder ¡Qué susto! Aquí no hay nada, ¿no? No hay nada, perfecto Ya podía haber pegado estos tiros antes ¡Eh! Munición Perfecto ¿Cuál tenemos ahora? Vale, vale, bien, bien, bien Vamos acumulando munición Bastante interesantemente Interesantemente Vale, este se va a levantar Esperemos que no, ¿no? ¡Hostias! Sí que se levanta, sí Tío Es que no me extraña Que luego me den tantísima munición Si es que necesito cinco tiros para alguien Mira, entonces Es que en tres ejes ¿Ah, tú? ¡Joder! Digo, hostia, tengo 30 balas Con 30 balas haré muchísimo ¡Claro! ¡Hostia! Mira el cadáver de esa, tú Vale, al menos esa murió rápido ¡Eh! Una plantita Cógela Ahí está Vale, vale, vale ¿Por qué venimos aquí? Os preguntaréis Aparte para coger esta munición Y habré gastado otras cuatro balas Para esto Aquacur Justo la... Bueno, la reina Aquacur La que acabo de nombrar el compañero Nueve Vale, nueve izquierda Tres derechas Siete izquierdas Nueve, tres, siete Vale, nueve, tres, siete Vale, nueve, tres, siete Esperemos que me acuerde Vamos de nuevo para arriba Porque tenemos ahí... Esperemos que no... No spawnen de nuevo los zombies No, eso espero Eso espero Vale Espero, por favor, que así sea Porque, no sé Sería una pérdida de tiempo Y de munición Que me haya cargado esos zombies Así porque sí Vale, es nueve Nueve, tres, siete Vale Nueve Nueve Ahí va, no Es al revés Tres No sé si es así Si no es al revés Nunca he utilizado esto Ah, pues no Vale Se supone que es derecha Derecha, nueve Vale, no Te voy a darle el tirón Vale, vale Ya sé cómo es Nunca he hecho una de estas en mi vida Vale Nueve Tres Y... Ah, de granelo Era nueve Tres, siete ¡Oh! No he mirado para la pistola Perfecto A ver, la puedo equipar Supongo que sí Si no, sería un poco estúpido Kendo, estar orgulloso Grande, Kendo, grande Mira, si ahorramos espacio ¿Cómo se va ahora? Ah, pues mucho más preciso tú Joder, y tanto Vale Un pequeño truquillo Para que recordéis Cosas de este estilo En plan de Ya no sea solo números Sino direcciones En plan Lo estáis con la cabeza Nueve, tres, siete Luego volvéis a recordar El movimiento que habéis hecho De gran punto Que lo haréis tantas veces Que os doleré la cabeza Os desmayeréis Y pues no recordaréis nada Pero bueno No entiendo por qué Hay veces que explota tanto ¿Esto qué es? Quite no sé qué Te voy a decir una cosa Se suponía que le guardáis Su pastizal ¿Qué pastizal? Una mira ¿Qué le pagaban? ¿Con metal? Se ha despertado por cojones ¿No? Hostias ¿Por qué ahora mató un tiro? No tengo mucho No sé Vale, manguera Vale, esto es para la Para la La válvula esa de ¿Cómo se llame? La válvula de riego Esto Cuando necesites Utilizar un objeto Para abrir una puerta De solver Luego la acción Vale De momento no puedo hacer nada Porque no tengo nada Para abrir eso Pero esta sí que las puedo abrir Granadas Perfecto Una granadita de mano Pólvora Perfecto Aquí tengo algo para guardar No Y tengo esa escopeta Lo mismo Me meto a esta Ah, necesito unas cizallas Pues no tengo las cizallas ¿Esto qué es? Nota del empleado De la estación En estos últimos días Las cosas se están poniendo Cada vez más violentas Me he agenciado una escopeta Para cuando lleguemos al límite Le he dejado a buen recaudo En el expositor de armas Así estará a salvo De los ladrones Mientras Yo busco más cartuchos Si todo se va a la mierda Corten la cadena No me diga que corte la cadena Y cogen esa arma del demonio Rezo Porque salgamos con vida Un paraguas Vale, pues no tenemos No, no tenemos eso No tenemos todavía Esa cizalla Lo que necesitemos Para abrir eso Vale, pues Vaya Hostia Que ha sonado, tío Te lo prometo Pensaba que tenía delante Un zombie La madre que me parió Vale, aquí hay Vale Ya sabemos qué hacer Cuando pase esto Hola, amigos Venganse Aquí, aquí Falta el último de atrás Se lo ha tomado por saco Se va a salvar Aquel cabrón, tío ¿O no? Ah, no Hostia, pues esto explota bastante Hostia, fíjate Estaba yo más cerca Que el zombie ese Y la palma un poco Vale, pues Podemos ir por aquí O por aquí Vamos a ir de momento por aquí Ah, pues no Necesitamos una cizalla La cual supongo De estar aquí dentro Porque recordad Que Resident Evil Es bastante lineal En ese sentido Toma y esperemos Que esa canción No tenga copyright Perfecto Eh, podemos combinarla Perfecto Más munición Hostia, pues La tontería Van dando un montonazo De munición, eh Vamos a ir poquito a poco Vale, esta está Nuevamente cerrada ¿Cómo será? ¿Cómo se? ¿Con qué se abrirá eso? Vale, mira Aquí tenemos un esto de guardado Perfecto ¿Esto qué es? Cofre adornado Pues espérate Eh, tengo un montonazo De cosas de estas Eh, esto lo puedo combinar Con esta Supongo que sí Pero no, vamos a guardarla La guardamos Vamos a llevarnos No, no ¿No puedo mover yo esto de lado? No Vale, vale Sí que podemos Vale Pero este cofre adornado Eh ¿Qué es exactamente? Vale Vamos a darle a examinar Un cofre de diseño Interesante Parece ser que hay algo dentro Como supongo Si no vaya castaña de cofre Uh Joya roja Oh, vaya ¿Qué ponía? Un rubí de imitación Diría que podría encajar En algo Vale, pues esto supongo Que podría encajar Si Si nos ponemos a pensar Eh Lo voy a guardar de todas maneras ¿Vale? Si nos ponemos a pensar Podría Ser Guardame aquí En la bajada al metro Que hay así como una máquina Un tanto extraña Justo cuando hemos pasado Por lo del periódico Y hemos leído Pues creo que por ahí Había algo interesante Para poner Guardamos ¿Vale? Let's go Ahí no hemos encontrado Las tenazas Pues yo pensaba Que eran aquí ¿Y dónde se encontraban Las tenazas, gente? No recuerdo Dónde eran las tenazas A ver Supongo que es por ahí atrás A ver No recuerdo Dónde eran las tenazas También te digo Ah, amigo Vale, por aquí Este no se bomberá ¿No? Amigo ¡Hostias! Me cago en la virgen Holy fucking shit, bro No dejas nada, ¿no? No ¿Qué susto? Más pólvora Perfecto Cada dos nos da 15 En verdad, bueno, sí Nos ha rentado Porque si encontramos otra más ¡Hostias! ¿Qué dices? Eh, hola Me he enganchado, hombre Vale, estamos muy gravemente heridos Mira, le van a dar por saco al cuchillo, eh ¿Ya ha muerto? Vale, pues tenemos que meter esto sí o sí Se ponen jugo en pausa, ¿verdad? A ver Vale, sí se ponen jugo en pausa Cuando estamos en inventario Perfecto Usamos Por eso no quería usarlo tan pronto, ¿vale? Porque sé que si Que si me mordían otra vez Me curaba el tirón, ¿vale? Tenemos como tres estados, por así decirlo Vale, por aquí no podemos ir Porque esto está Cerrado Cuchillo Vale, ya sé dónde hay que ir Vale, ya me acuerdo Hay que ir al inicio Tenemos que poner La manguera allí Tenemos que cerrar eso ¡Hostias! Vale, pues no vamos a ir por aquí Vamos a ir por arriba Sí, porque hay tres zombies ahí Seguramente me van a pegar un bocado Vale, ¿pero dónde carajos Será la subida? Eh, pero mira Por aquí no No he ido Aquí habrá algo de loot Más balas Hostia En verdad A ver, de momento Estamos teniendo bastante munición Vale, ya estaba cerrada Eso creo Sí, vale Tenemos que ir por arriba Tenemos que ir ¿Os acordáis por esa escalera de mano Que hemos bajado? Para ir justo al inicio Pues para ir vamos a ir, ¿vale? Vale, si le damos No hace falta ni darle Al clic izquierdo Para entrar Justamente vamos para adelante Y a tope Vale, por aquí era Es que si no lo he dicho Me van a pegar Voy a gastar un montonazo de balas Para nada Cuando luego literalmente Puedo esquivarlos Hostia, que rápido vienen ya, ¿no? ¿Era por aquí? Vale, sí, mira Bueno, podríamos haber ido Por aquí o por el otro lado Ahí está He esquivado Vale, todavía tenemos la manguera Ya podemos apagar El fuego que estaba aquí, ¿no? Sí Vale, ahora sí que sí La manguerita Usamos Reactiva la subestación Vale, ahí tenemos las cizallas Todo tiene su lógica aquí, compañeros Aquí podemos guardar cositas Eh... Pues podríamos mezclar estas dos Pero... Pero no, vamos a dejarla así Porque creo que no me lo van a poner No, creo que no me lo van a volver a pegar Vamos a guardar de nuevo Aquí cuanto más pueda guardar mejor Recuerdo que en el hardcore En el modo hardcore Tienes como cintas, ¿vale? ¿What? Esto no... Solamente es un zombie Pero no sé ¿Por qué no, sabes? Ah, pues no No me mires así, ¿vale? No estoy infectado No, 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 no ¡Espera! ¿Qué has hecho? Estaba infectado Podría haber estado infectado Los stars son así de blandos No me extraña que hayan muerto casi todos ¿Qué pasa contigo, VTS? Y matando a los tuyos Iba a transformarse ¿Dónde está tu instinto de supervivencia? Vuelve a la estación de metro No necesitamos a alguien como tú Entorpeciendo la operación Me suena mucho la voz de ese actor de doblaje No sé en qué película se le ha hecho Pero me suena que te cagas Bastante conocida Vale, pues se lo ha cargado Pero esto, me está diciendo por aquí Que ahora en hardcore han desaparecido las cintas Pues vaya O sea, esas cintas se utilizaban Uy, registro de entrenamiento Se utilizaban antiguamente para grabar, ¿vale? O para guardar No podías guardar siempre En el modo hardcore 10 de julio, 92 kilos 12 vueltas al patio Dos circuitos ¿Esto qué mierda es? ¿La cuarentena de ahora? A la mierda la cárcel Ah, vale, es la cárcel La cooperación Umbrella Me acaba de contratar A mí No tengo ni idea de cómo van a cepillarse Una cadena perpetua ¿What? Por cargarme a 20 pandilleros Pero me da igual Me lo quedo Mucho mejor que pudrirme Tras los barrotes El resto de mis vidrios Tengo que ponerlo en forma 88 kilos Práctica de objetivo Bla, bla, bla Ayer me movieron al campo de entrenamiento Del VCS Donde disparé primera vez En dos años No conseguí acertarle A un objetivo estático Por 13 centímetros Ah, 300 Madre mía, pues sí que estaba lejos No me lo podía creer Es como si lo hubiera olvidado todo No importa Pronto estaré en forma Ya veréis 80 kilos Abajo bastante peso ya Vale He conseguido agrupar Mis disparos a 8 centímetros Me siento bien Fenomenal Después de almorzar Me han hecho participar En la primera simulación de batalla El capi y los chicos Son buena gente Y unas bestias en el combate Eso sí ¿Qué cojones le pasa A un lunático de Nicolai? Me ha usado como un puto escudo humano Para conseguir más puntos Nicolai, ¿quién es? ¿Este de aquí? Sí, porque el otro del tren Se llama Mijael 75 kilos Ha bajado ya bastante Murphy ha vuelto Nunca más me veis Ah, me veréis A fallar No sé leer, tío Nunca más me veréis A fallar un disparo Mañana participaré En la primera misión Control de laboratos En Raccoon City Vaya Creo que a Jimmy Le hubiera gustado Mi hermano siempre Era el primero En ayudar a la gente O lo fue hasta que Esos gamberros Le quitaron la vida Ahora me toca a mí Poner mi granito de arena Para arreglar las cosas Y me voy a hacer A mi manera Entonces resulta que este Aquí se acaba, ¿verdad? Sí Resulta que este se cargó Eh... Sí A los 20 pandilleros Que mataron a su hermano Creo que sí Esos gamberros Le quitaron la vida Supongo que sí Igual por eso Se metió en la cárcel Así que fíjate Al final era buena gente Y el cabrón ese lo mató Tío, ¿tú te crees? Vale, a ver Estamos infectados Pero, hostia Podría haber aguantado un poquito ¿Sabes? ¿Esto qué es? Madre mía, pues sí Va, pues es un cabaver, ¿eh? Que se ha movido Hombre, que se ha movido Esto está la vivo Me pegará un mordisco en el pie Eh... Pegaré ocho tiros No me habrá arreglado más Nota de suicidio de un VCS 28 de septiembre Oriente y medio Europa del este África central Oriente, bueno En ambos sitios En mis viajes He visto muchas versiones del infierno Aunque siempre me he sentido Preparado para cualquier cosa Pero este trabajo Se suponía que iba a ser algo simple Dinero fácil, tal cual Todo ocurrió de repente Había 30 miembros En nuestro escuadrón Equipados con rifles de asalto Desde última generación Y en 48 horas Nos eliminaron a todos Vaya He pasado por suficiente mierda Como para saber que todo va a ser Incluso peor Pero ojalá esto fuera solo el principio Puede que sea un cobarde No me importa Esta es mi última vía de escape Tan solo espero que mi cuerpo No se vuelva a levantar Después de apretar el gatillo Vale, de momento no Parece que no se levanta Me gusta Joder Pues eran ahí un grupo bastante grande ¿Hay gente allí? Sí, ¿esto qué es? Era un grupo bastante grande Y todos bastante bien equipados Nota del electricista Generadores públicos Provistos por el gremio de electricistas Raccoon City Debido a los cortes de luz El gremio ha decidido Distribuir generadores eléctricos En varias partes de la ciudad Utilícenlos si les hace falta Pero tengan en cuenta Que estos generadores Son de muy alto voltaje Si alguno resultara golpeado O se le disparase Cualquiera que estuviese cerca Podría ser electrocutado Vale Añadido a mano Entendido Si veis un generador Soltando de chispas No os acerquéis No hagáis nada estúpido La seguridad es lo primero Si alguien necesita Un generador estropeado Tengo un montón Para vender Cuando todo esto Deshacer acabe Vale Un descuento Vuestro vecino Perfectamente Vale Pesemos Ah que mueren Después del rato No Ah si que mueren Vale 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 Tenemos aquí Ah no No mueren No mueren Joder Tenemos aquí Los primeros Los Dobermans No me contaba Primeros Dobermans Zombies Perfecto Menos mal que he sabido Leer esto a tiempo Y menos mal que he leído Eso de ahí atrás Si no me hubiera tenido Que gastar muchísimas balas Quieto Quieto Vale Espero que esto No puedan tirarlo Vale Habéis escuchado Como una La radio zombie ¿Sabes? Vale No hay nada Por aquí Que coger Perfecto Tenemos un zombie Tenemos dos De hecho me parece Era la sombra De esta No era otro Vale Vale Creo que si le metes Justo entre ceja y ceja Me lo cargo ¿Sabes? La nuca no vale La corollía tampoco Nada Nada Gasto muchas balas Pero bueno Creo que nos dan bastantes Aún así Aquí no hay nada Aquí no hay nada Esto no puedo A ver ¿Puedo romperlo con esto? No Tiene que ser una llave ¿No? Supongo Pero que hay una llave Para todos iguales No entiendo ¿No? Que nombre No quiero ese A ver este Vale Vale Bien 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 ¿Ves? Ya he rentado de estar por aquí ¿Cuánto hemos gastado? 12 balas Bueno Tampoco te creas Bueno no Han sido 4 4 8 Más o menos 9 Porque una ha sido muerte instantánea 9 balas Por 15 Vale Vamos a hacer una cosita Esto y esto Combinamos Esto y esto Combinamos Vale No sabemos de cuánto es el stack de balas Pero de momento Va para rato Vale Vale Aquí podemos guardar cositas ¿Hemos cogido al final eso? Si lo hemos cogido Pues mira Vamos a hacer una cosa Esta la cogemos Podemos combinar esta y esta No la quedamos Y supongo que esto lo guardaremos ¿Vale? Y me diré Caramelo ¿Por qué vas a guardar las balas de escopeta? Pues porque Aún la escopeta no la tenemos Y justo donde hemos visto esas Esa Bueno Esa escopeta Pues creo que había por ahí Un eso de almacenaje Vale Pues esto lo quedamos de momento No lo quedamos Perfecto El cuchillo se decía la verdad Bueno sí El cuchillo no necesitamos Por el tema de abrir caja Si no Muy absurdo usar eso Con trazo en vestido Muy castaña Fax del jefe de la subestación A todos los empleados En respuesta a la violenta epidemia Que sufre la ciudad Hemos interrumpido el servicio eléctrico Intencionadamente ¿En serio? ¿Qué es lo que tiene Quitar a propósito La electricidad? Una vez que la subestación Este bajo control Activen los cuatro interruptores Cuando antes Cuanto antes Cuando lo hagan Activen el interruptor principal En la sala de control Para reactivar el sistema O sea que hay una epidemia Hostias Cojones O sea Hay una epidemia Y lo primero que haces Es quitar la luz De sentido ¿no? He guardado La verdad sí Hostias Como está todo esto ¿no? Apesta No quiero ni pensarlo No quiero ni pensarlo No quiero ni pensarlo No quiero ni pensarlo